aunque no lo crea uno de mis primeros juegos de mesa que yo hice no fue en ilustraros fue en un programa que se llama powerpoint increíble no tenía a lo mejor la destreza para usarlo pero si tenía la creatividad para crear un juego temático y en verdad fue un gran éxito recuerdo cuando era adolescente como mis amigos pues hacían fila para jugar conmigo este juego de mesa ya con las destrezas adquiridas sobre su abogado pero como estudiante punto se cree ya un juego ya con más carácter por así decirlo porque ya tiene una herramienta de diseño profesional que me permitió hacer eso incluso más adelante cuando tuve la oportunidad de ser profesor pues uno de los proyectos finales para mis participantes fue realizar un juego de mesa un juego de mesa creativo basado en su propia idea desde cero e incluso tenían que imprimirlo me asusté un poquito haciendo el proyecto porque eran jóvenes y o adolescentes pensaban que no le iban a hacer y para sorpresa mía fue un éxito ese proyecto al punto tal que vino la prensa donde yo daba ese curso la directora estaba muy contenta con los resultados de los participantes y en verdad ilustrero es una herramienta que no permite hacer eso y mucho más bien un juego de mes es una pieza gráfica es un reto porque te permite crear diferentes piezas gráficas dentro del juego de mesa como tal es decir crear lo que sería el tablero crear lo que serían las fichas las tarjetas en caso de que la tenga la caja todo eso así que con el suelo nosotros podemos crear diferentes piezas gráficas incluyendo un juego de mesa como yo lo hice y muchos de mis participantes